Música Mi nombre es Luis Virgilio Sánchez, yo soy abogado querellante en la causa por la desaparición de Sergio Ábalos y estamos en el local bailable Las Palmas que es el lugar donde se lo vio por última vez a Sergio Ábalos a las 3 de la mañana Nosotros ahora hemos acordado con los dueños del local de que nos permitan realizar una inspección ocular para que nosotros podamos ver cómo estaba conformado el lugar Lo importante es que acá, como pueden ver, tenemos los planos Estamos con el arquitecto que nos ha dicho que nos han hecho modificaciones estructurales desde el 2003, que es lo que a nosotros nos interesa que era lo que queríamos corroborar, así que eso ya lo tenemos corroborado Si tenemos que hacer algún tipo de pericia, sabemos que las estructuras se mantienen tal cual estaba en el 2003 y las modificaciones que ha habido tienen que ver con con las cuestiones de las barras, digamos, los mobiliarios, algún tipo de estructuras de móviles Así que bueno, nosotros estamos recién ingresando ahora vamos a hacer una recorrida con el profesional, con el arquitecto que nos va a indicar dónde estamos y bueno, después veremos qué conclusiones sacamos y cómo seguimos adelante Mire, lo que viene es esto Nosotros, a Sergio, lo vieron por última vez a las 3 de la mañana en el boliche y ustedes saben que las cámaras del local se apagaron a las 2.45 Entonces, una fuerte hipótesis de que, bueno, de que nunca salió o por lo menos nunca se lo vio, o sea, a él se lo vio por última vez a las 3 de la mañana en junio del 2003 y bueno, y después no tenemos más datos sobre él Nosotros advertimos en el expediente que no se han hecho demasiadas pericias sobre el lugar, hay lugares que no se han inspeccionado en el expediente y bueno, y yo como representante de la familia de la querella quiero sacarme absolutamente todas las dudas tengo que chequear absolutamente todo el lugar bueno, para saber, para descartar cualquier tipo de hipótesis